Ingresa en el buscador Binance.com. En la esquina superior derecha puedes cambiar el idioma español si así lo deseas. Haz clic en Registrarse y sigue los pasos. Elige el país de residencia y haz clic en Confirmar. Coloca tu correo electrónico y una contraseña. Verifica que cumpla con los requisitos. Debe tener al menos ocho caracteres, un número y una letra mayúscula. Tilda la cajita inferior para aceptar las políticas de Binance. Haz clic en Crear cuenta. Completa el rompecabezas para la verificación de seguridad. Ingresa a tu correo electrónico y escribe el código de seguridad que recibiste. Haz clic en Enviar. En la esquina superior derecha, haz clic en Verificar. Haz clic en Empezar ahora y sigue los pasos. Llena tu nombre y apellido y tu fecha de nacimiento. Completa la información a continuación con tu dirección y el código postal. A continuación, haz clic en el documento con el cual realizarás la verificación de identidad. Lee las indicaciones y haz clic en Continuar. Utiliza la cámara de tu PC o laptop para hacer las siguientes fotos. Haz clic en Hacer una fotografía y coloca tu cédula delante de la cámara. Repite el proceso con el reverso. Haz clic en Aceptar y Continuar. En el siguiente paso, solo debes hacerte una selfie. Posa para la cámara y haz clic en Hacer fotografía. Descarga la aplicación de Binance.com en tu teléfono. Y escanea el código QR que aparece en la pantalla. Ingresarás con el correo y clave con el cual te registraste. Ingresa nuevamente el código de verificación que llega a tu correo. Haz clic en Enable. Pulsa OK en los siguientes permisos. Escanea el código QR. A continuación, haz clic en Start Verification. Posiciona tu rostro dentro de la silueta. Una vez la verificación haya sido realizada, debes volver a la PC. Haz clic en el ícono de tu perfil. Ingresa a Billetera y a Resumen de Billetera. Allí encontrarás todas las opciones para Comprar, Depositar y Recibir criptomonedas. Haz clic en Depositar. Selecciona BTC Bitcoin como moneda. Repite la selección en red. Haz clic en Obtener dirección. Copia el código entre números y letras que aparece debajo de dirección. Este será el código que enviarás a venta directa para recibir tus pagos. ¡Suscríbete al canal!